Hola, me llamo Enrique o Henry. Soy de Illinois y me gusta correr y me gusta manejar en el carro. Es muy divertido. Me gusta ir a la escuela porque puedo aprender más español, matemáticas, inglés, ciencias, educación física y más. Mis maestros son muy divertidos también porque son cómicos e inteligentes. Me gusta hablar en español porque es muy divertido. Me gusta aprender más lenguas o idiomas porque me gusta ver el mundo. Y me gusta comunicar con gente. He aprendido español para dos años pero no he aprendido para el tiempo completo. Porque en el verano yo paré. Yo sé que mi español es muy mal. Es muy mal. Pero quiero ayuda de tú y la comunidad de YouTube. Gracias para el tiempo y hasta la vista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!